El proyecto se llama Dumen Láser, consiste en una máquina CNC de corte y grabado láser para materiales metálicos y no metálicos. Furgió hace cinco años a raíz de analizar la posibilidad de poder generar tecnología a nivel nacional y analizar también de que el factor humano del país es muy competitivo y simplemente era necesario darle una oportunidad para demostrar las cualidades que tenemos aquí en el país. El problema de las personas que están en las universidades y salen en nuestro medio es que solo tienen la visión de decir, salgo y me busco un trabajo. Pero, ¿cuántos de estos estudiantes que tienen una capacidad formidable, intelectual y de conocimiento y de iniciativa dicen, me voy a dar un trabajo de tres, cuatro años para desarrollar mi proyecto y poderlo presentar? Y la razón es muy simple, que no existía banco de ideas. Entonces, por eso, yo quiero felicitar primeramente al Gobierno Nacional representado por ustedes en que el Banco de Ideas es la razón para desarrollar a los nuevos emprendedores. Gracias. Gracias. Gracias.